Una lágrima cayó sobre la fotografía El recuerdo de un amor que brotan solo días Si ahora tienes que llorar Porque te has quedado sola Con el tiempo aprenderás Que las penas se van solas Llorar, llorar que al llorar Se madura tu inocencia Que mañana al despertar Sentirás menos ausencia Todo llegará, todo llegará Cuando tú menos me esperes El amor vendrá Y esta vez verás De verdad Esto a todas le pasó Por amor que no lloró Sola en su habitación Niña ya no llores más Que el amor que viene y va Siempre puede regresar Y una lágrima caerá Y esta vez sea alegría Cuando el verdadero amor Llegará con ti Y para toda la vida Llorar, llorar que al llorar Se madura tu inocencia Que mañana al despertar Sentirás Sentirás menos ausencia Sentirás menos ausencia Todo llegará Todo llegará Todo llegará Cuando tú menos me esperes El amor vendrá Y esta vez verás De verdad Esto a todas le pasó Por amor que no lloró Sola en su habitación Niña ya no llores más